Buenas noches, Valdecilla ya cuenta con una nueva sala de ensayos clínicos que la sitúa como uno de los principales hospitales de Europa. A continuación les ampliaremos esta noticia y la importancia que tiene para nuestra comunidad. Pero primero repasamos la actualidad de la jornada en titulares. El PRC denunció el impago del gobierno a los ayuntamientos. Santander podría contar con un cerebro inteligente para gestionar los servicios. El nuevo plan de empleo de Torrelavega, marcado por la división. Comienza el nuevo curso en el seminario de Monte Corbán. El Racing, con numerosas bajas de internacionales. Pues comenzamos este informativo con la noticia que les adelantábamos. Y es que hoy se ha inaugurado la ensalada de ensayos clínicos del Hospital Valdecilla que va a comenzar a funcionar en la primavera del año 2013 y que permitirá hacer ensayos, hacer estos proyectos desde el primer momento que se prueben personas. Con un presupuesto de 180 millones de euros invertido por Farma Industria, durante tres años se ha construido el IFIMAB y este centro del que no disponía hasta ahora. Además, también tendrá la posibilidad de tener un ala de pediatría cumpliendo con la reglamentación de la Unión Europea. Los ensayos en fase I, que son la novedad con esta nueva instalación, permitirán realizar los estudios por primera vez en personas. Hoy lo han presentado sus principales responsables y es que aseguran Valdecilla tiene mucha capacidad de mejora. Pero tiene una gran capacidad de mejora. Los mejores centros del mundo, con número de camas similares a los nuestros, hacen mucho más ensayos clínicos que nosotros. Y podemos hacerlos. Y probablemente parte, parte de esa deficiencia que tenemos se debe a que no hemos tenido hasta el momento estructuras de soporte adecuadas. Hicimos una oferta a las comunidades. Queríamos fortalecer la capacidad investigadora de nuestro país porque estábamos convencidos de sus potencialidades. Porque estamos convencidos de su potencialidad. Y los únicos requisitos que poníamos es que fueran áreas estratégicas. Aseguraba el presidente regional que este centro se ha podido realizar gracias a la confianza, la que se había perdido con el Ejecutivo anterior y puede ser un motor de desarrollo regional. La firme apuesta de este gobierno que aspira a convertir la sanidad y la biomedicina no solo en un servicio público excelente que hoy lo es y al que siempre además optaremos por mejorar. Más allá que eso, queremos convertirlo en un motor de desarrollo regional. De momento se está preparando el primer ensayo clínico que comenzará a realizarse en primavera. Hablamos ahora de la oposición y lo hacemos comenzando por el Partido Socialista. Su diputado, Francisco Fernández Mañanes, ha hecho hoy balance de las actuaciones de la Consejería de Presidencia y Justicia. Asegura que todo es negativo, que los jóvenes, las mujeres, los funcionarios, las administraciones públicas, los servicios de emergencia y la justicia están peor tras 15 meses de gobierno. El portavoz socialista asegura que el gobierno de Ignacio Diego ha abandonado a su suerte a los jóvenes de la región y apuntaba al dato de que el 41% de los menores de 25 años están parados o el que coloca a Cantabria a la cabeza de España como comunidad autónoma con más jóvenes inactivos, casi un 71%. El drama es que una parte muy sustancial de esos jóvenes que prolongan su formación lo hacen porque han tirado la toalla en la batalla de encontrar un empleo digno en nuestra región. Como todo el mundo sabe, no habrá plan de empleo joven porque el gobierno ha renunciado a él. Las ayudas a emprendedores no se han convocado aún, pese a haberlas anunciado en julio. La renta básica de emancipación ha desaparecido y nada ha venido a sustituirla. Las becas, las ayudas al estudio, a los libros de texto han disminuido. En materia de igualdad, el diputado socialista afirma que el retroceso ha sido atroz ya que se ha desmantelado todo lo que suponía un avance y prácticamente han desaparecido los centros de acogida y atención. Se han eliminado los programas de igualdad, han acabado con las subvenciones a las asociaciones y ayuntamientos para proyectos de igualdad y no se ha avanzado nada en materia de conciliación ni empleo. En relación a la seguridad y protección civil, ha denunciado el deterioro de este servicio público, lo mismo en cuanto a la autonomía local, que según afirma, nunca ha estado tan en peligro como ahora ni tampoco antes se había degradado ni maltratado tanto a los ayuntamientos. En lo que se refiere a la justicia, se ha centrado en el malestar general de la Judicatura. Por su parte, el portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy el impago de más de 15 millones de euros por parte del Gobierno del Fondo de Cooperación Municipal, un fondo que pasa todos los años dinero a los ayuntamientos, y ha anunciado varias preguntas parlamentarias para saber qué sucede. El portavoz regionalista ha comparecido, acompañado por los alcaldes de Villacarriedo y Valderredible, Ángel Sainz y Fernando Fernández, para dar a conocer las consecuencias de este impago que estrangula y angustia, dice, a los municipios. Esta deuda está perjudicando también a los acreedores de los ayuntamientos, que lógicamente no están cobrando, pero sobre todo está creando la angustia y está estrangulando las finanzas de los ayuntamientos, que se ven ya con dificultades incluso para desarrollar su función y desde luego para atender sus servicios. Según ha explicado, el fondo se había transferido siempre en el mes de abril. Destaca que este retraso crea un problema muy grave a los ayuntamientos, ya que representa una buena parte de su presupuesto anual. De la Sierra critica la falta de explicaciones sobre la demora y señala que aunque el Gobierno fijó en su página web, una fecha de pago a principios de octubre la ha incumplido, ya que a día de hoy los ayuntamientos aún no han recibido el ingreso. Bueno, y hoy les traemos una imagen para ejemplificar ese problema de la sequía que tenemos en Cantabria. Y es que, aunque el Gobierno asegura que no tenemos ningún problema de abastecimiento gracias al vitras base, esta es la imagen del Pantano del Ebro. Y de aquí nos vamos ya hasta el Ayuntamiento de Santander, porque hoy se ha presentado el Plan Director de Innovación, que busca reforzar el papel de la ciudad en este ámbito. La figura más destacada es ese cerebro inteligente para controlar la ciudad. Durante la presentación de este plan, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado que la capital cántabra podría albergar el primer cerebro inteligente en el mundo para gestionar de manera integral toda la ciudad, una iniciativa para la que el Ayuntamiento lleva meses negociando con empresas internacionales del sector. Ha asegurado que las negociaciones están muy avanzadas, por lo que el acuerdo para desarrollar este Cloud City Center podría darse a conocer en un plazo de 15 días. Sobre este proyecto, el regidor municipal considera que no es tan importante la inversión que pueda conllevar, sino los contenidos que se puedan desarrollar en la ciudad con esta tecnología. A lo largo de cuatro años, desde 2013 a 2017, el Ayuntamiento también sacará concurso la gestión de la plataforma de sensores de Smart City. Además, el Plan de Innovación contempla la instalación de nuevos sensores para gestionar la movilidad urbana que permitan conocer el tráfico de las calles de la ciudad en tiempo real, monitorizar el tráfico, controlar la actividad del transporte urbano y su ocupación, gestionar los aparcamientos y su conexión con la ola o gestionar las flotas de vehículos municipales. Por otro lado, el Ayuntamiento permitirá el acceso a la información pública, proyecto Open Data, a través de una web para que ciudadanos y especialmente los emprendedores la usen y puedan crear, a partir de ella, nuevos servicios públicos o privados que generen valor añadido para la ciudad. Y nos vamos ya hasta el Ayuntamiento de Torrelavega, porque hoy el alcalde Ildefonso Calderón ha anunciado que una empresa ha comprado 2.585 metros del polígono Tanos Viernoles para instalarse en él. La empresa ha producido una compra-venta de una parcela en el polígono industrial de Tanos Viernoles. La operación se ha formalizado este lunes pasado, el día 8, en una notaría de Torrelavega. La empresa es cuestión, es Aluminio Escortizo, que ha adquirido una parcela de 2.585 metros cuadrados a la empresa local Rizelec, que como todos ustedes conocen, se encuentra en concurso de acreedores. Aluminio Escortizo es una empresa gallega y es la número uno de España en la fabricación de aluminio y una de las más importantes de toda Europa. Este alcalde lleva muchos meses, muchos meses, desde noviembre del año pasado, en conversaciones y muchas reuniones con nuestros representantes de la compañía para materializar una operación de la que todavía estamos en su fase inicial, porque estamos anunciando la compra-venta. La propuesta que se nos ha presentado la empresa es hacer una inversión de 5 millones de euros que incluye la compra del terreno, el proyecto y la construcción de una nave para el almacenamiento de aluminio, un gran centro logístico que generará inicialmente 10 puestos de trabajo que se incrementarán en función de la actividad. Y se ha reunido el grupo de trabajo encargado de la redacción y el estudio del nuevo plan de empleo para Torrelavega, aunque algunos colectivos se han marchado de la reunión ofendidos al no haber sido invitados, entre ellos Manuel Ortiz, presidente de Acción Vecinal, y Esther Ortega, Esther García, perdón, presidenta de ACTP, que nos han explicado sus motivos. Nosotros hemos sido despreciados olímpicamente, se lo hemos dicho así claramente. Esto es una propuesta que hizo el Partido Socialista, parece ser, una propuesta que no estamos de acuerdo porque ahí somos discriminados. Le ha apoyado el PRC también en el tema este, que es lo que nos ha sorprendido. Y desde luego no estamos dispuestos a que en un momento como hoy se vuelva a hacer una mesa que prácticamente la anterior no ha servido por nada porque llevamos un año y pico con esa mesa y lo único que hemos hecho es tener más paro en esta ciudad y es un tema muy sancionante y preocupante. Podemos estar de acuerdo con esa necesidad de que haya un órgano que traslade y que ejecute todo aquello que se acuerda en la mesa por el empleo. Entendemos que previa a esta Constitución tenía que haber habido una convocatoria mucho más amplia de la mesa por el empleo en la que están representados todos los agentes sociales que han venido participando además en la elaboración del plan y tenían que haber sido cuando menos informados de esta nueva mesa que se va a hacer, de ese nuevo órgano. Nos parece que además se ha venido con todo cogido por los pelos, sin una posición clara de que se quiere hacer. Se ha evidenciado además no solamente por el malestar de los colectivos que aquí estaban sino porque entre los propios grupos políticos no hay consenso, no sabemos muy bien qué queremos hacer. Por lo tanto yo creo que esa ha sido una reunión fallida y no sé lo que pasará a partir de ahora, tendrá que haber otra, pero desde luego yo ya lo he dicho, si no es para darle contenido, si es simplemente para tener contento a todo el mundo. Y como parece ser, parece ser no, es evidente que los colectivos sociales hoy están molestos con esa convocatoria al margen de su información, pues igual deciden, no sé, para contentar a todo hacer 17 mesas.